El presidente hizo referencia a lo que se había mencionado, a esas falsedades de derecha, a lo que había mencionado también la señora X, Vicente Fox, etcétera, etcétera, etcétera. Como te comentábamos al inicio de la transmisión, de manera simultánea, ahí interviene Irving Pineda, porque estaba el programa de Ciro Gómez Leiva y hubo un enlace con Marcelo Ebrard ya telefónica, tuvieron algunos problemas de claridad con la voz, pero al final pues Marcelo Ebrard sí estaba diciendo, ya no hay espacio para mí en Morena, me voy a ir, pero también voy a estar en la boleta presidencial, y eso es lo que llamó la atención. El hecho de estar en la boleta presidencial posiblemente implica que se divida el voto, para bien o para mal, incluso hay gente que me dice, ¿cómo que se va a dividir el voto, Filipo? Pues sí, estará en la boleta Claudia Sheinbaum, estará en la boleta, si es que lo hace Marcelo Ebrard, y estará en la boleta también Xochitl Gálvez. No sabemos si Marcelo va a ser candidato independiente o sería la carta fuerte del Movimiento Ciudadano, que esto también no le va a ir muy bien la noticia a Samuel García. En caso de que Marcelo fuera independiente, pues habría a lo mejor cuatro candidatos presidenciales. Ahora, ¿cómo lo dijo? Y como también le preguntó Ciro Gómez Leiva, pues a mí me llamó la atención, porque hasta Ciro le dijo, a ver, ¿cómo puedes estar inconforme cuando las encuestas y las casas encuestadoras, en este caso la encuesta de Morena y las demás que dieron encuestas a espejo, pues mencionan la amplia ventaja de Claudia? ¿Por qué es que tú tienes dudas? Pues porque hubo incidencias. Les menciona que incluso ganando, él lo que quería era que se repusiera el proceso. Vamos a escuchar lo que dijo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Dice por acá Ciro Gómez Leiva. Se hizo tendencia hoy también. Y lo que nos llama la atención es por qué correr a estos medios tradicionales cuando justamente les dijeron no vayan con medios chayoteros. Uno de los que no cumplió el acuerdo fue justamente Marcelo Ebrard. Y hoy pues nuevamente lo hace. Escuchemos lo que dijo. Marcelo, ¿qué viene a partir de esta mañana? Pues mira, tenemos hoy reunión con los compañeros. Ya nos quedó claro el día de ayer que Morena ya decidió, no tomó cuenta de lo que nosotros dijimos. Inclusive se llegó a empezar la fuerza contra la mano. Increíble, increíble actitud. Pero bueno, hoy tenemos la reunión de un rato más. Hoy tomaremos decisión. Sí, lo que sí nos queda claro es que ya en Morena no tenemos espacio. Después de lo que hicimos allá. En Morena no tienen espacio después de lo de ayer. Marcelo, las cinco encuestas le dieron una ventaja de dos dígitos a Claudia Sheinbaum. Ese es un hecho. No, no es que nosotros podíamos presentarles que también, por ejemplo, los operativos de mi parte dijeron que no eran ciertos. Pero como sea, insisto, el resultado es muy amplio en favor de Claudia Sheinbaum. Sí, pero ¿por qué habíamos aceptado con todas esas prácticas? Ese es el argumento que se justifica los míos. 13.8 puntos en promedio de las encuestas no es una diferencia suficiente para reconocer que no ganaste esta, Marcelo. Yo no estoy argumentando que le diga Claudia en Morena. Un argumento, un argumento o el argumento mío es una inequidad tremenda y hay como probarlo. No deberíamos permitir eso. Ayer decíamos, bueno, aunque yo ganara, tendríamos que plantearnos que vamos a hacer con esas prácticas. Porque existieron. Son de menudo. Y están regresando. Entonces, pues tienen dos caminos. Uno, aceptar eso, aceptar esas prácticas y ya darles por su certificado de la naturalización. O decir, bueno, si nada, entonces sí, es cierto, tú tienes 30 años, 25 años, 25 años. Pero ese 25 que nos respalda sostiene o cree o coincide en que esas prácticas deben desaparecer. Ustedes las miren. Ah, los de Morena. Los de Morena, me refiero a las miren, pero hay evidencias por todas las. Entonces, yo pensaría, y ayer se los enseñó en la conferencia, pensé, cuando pasó esto, desde que dejaron un malo fuera a toda la fuerza, que son suficientemente preocupantes toda esta operación como para repetir el proceso y garantizar la equidad. Pero lo que hicieron fue a la tarde con Pedro. Y decimos, no, no, todo está perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es dar a conocer lo que les entregamos en prácticas y testimonios, para que no se creen esto y no entrando. Y nos acabas de decir, en Morena ya no tengo, ya no tenemos espacio. No, ya no. Ya no, eso se acabó. Se acabó. Hoy es el, de acuerdo con el calendario electoral, hoy sería el último día para registrar, para manifestar interés en ser candidato ciudadano. Marcelo, hoy es el último día. Sí. Tendríamos que evaluar, eso no lo habíamos previsto. Tienes 24, tienes 17 horas, 16 horas. Sí, tendríamos que evaluar con los compañeros de un pueblo. Oye, Marcelo, nada más para que quede claro, tú decías, de aquí al lunes tomamos decisiones. Me parece que la decisión más importante la estás manifestando. Si no tienes espacio en Morena, pues ya no eres de Morena, ¿no? Te afiliaste, además, hace no mucho, dejarías estar en Morena. Pero entonces, ¿qué sigue? Porque se insiste mucho. El espacio de Marcelo está en Movimiento Ciudadano, por ahí va a poder dar esa pelea. Lo que dice Ciro, candidato probablemente ciudadano. Tenemos que tomar tres decisiones. El presidente López Obrador, Marcelo, acaba de decir que el proceso que terminó eligiendo a Claudia Sheinbaum fue ejemplo de un ejercicio democrático. El presidente López Obrador. Bueno, yo respecto su punto de vista, usted debe hacer el reporte que tiene el partido. Como te decía yo, hoy vamos a dar a conocer los testimonios que tenemos, para que no se piense que siempre me estoy actuando y que estoy molesto por los resultados. Para quienes nos están escuchando, les recuerdo que en 2011, con una diferencia de 32 cuestionarios, dije, gano Andrés y salimos de una conferencia y lo apoyamos. Entonces, no soy una persona ni de impulsos, ni soy una persona que no pueda admitir cuando otro gana, no, no soy así. Pero me parece que los testimonios que tenemos dan cuenta de que sí hubo una operación en favor de Claudia. Evidentemente, al contrario, nosotros ya habríamos estado ayer ahí en la... El propio presidente insiste que el ejercicio fue democrático. El presidente López Obrador. Porque con su posición, la información que él tiene, yo daré a conocer los testimonios que tenemos para que busquen quienes formen su opinión sobre la realidad. Bueno, entonces, en Morena ya no tenemos espacio. Hoy van a presentar... Los testimonios son muy difíciles de conseguir, porque imagínate que la gente tiene su trabajo, puede haber represalias, pero de todas maneras hemos conseguido una serie de testimonios importantes que son del conocimiento de la inteligencia del partido. Se los dimos antes de eso. Hoy lo vamos a dar a conocer. Claudia Sheinbaum ayer saludó a cuatro de los cinco contendientes, como te mencionó. Aunque luego dijo que la puerta estaba abierta para todos, pero bueno, tú nos estás diciendo esta mañana que en Morena ya no tienen espacio. Si estuviera abierta, no te manden a la policía para no participar en el conteo. Bueno, para nosotros esa fue la respuesta. Oye, y bueno, yo finalmente de mi parte, Marcelo, insiste. Entonces tú dices, estaré en la boleta del 24, ¿sí lo piensas? ¿sí lo crees? Sí, porque tengo que ser legal con la gente que me apoya. En caso contrario, te diría, pues voy, me siento, les digo, tengo un cargo o varios cargos y me quedo callado. ¿Entonces sí estaré en la boleta? Sí, en la boleta del 24, sí. Sí, claro que sí. Pues entonces, a negociar con Dante Delgado. Marcelo, no hay más. No, no es que no hay más. Entonces, tienes 16 horas para levantar la mano como un candidato ciudadano e iniciar ese larguísimo proceso. Decía Lenin que hay días en que cambian la historia y hay décadas que no pasa nada. Este va a ser un día de los que sí puede cambiar la historia. ¿Ir a acordar con Dante Delgado, Marcelo? Vamos a ver qué hacer. Ahí te vamos a ir por un momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, dice que hay días que cambian la historia y hoy va a ser uno de ellos. Ahora, ¿por qué te decíamos que va a dividir el voto? Porque obviamente tal vez tenga gente que se vaya con él. Hay gente que está muy decepcionada de Marcelo, se va a quedar con la doctora Claudia. Pero también lo interesante es que el presidente hace un análisis. Sí va a dividir el voto, pero posiblemente también de la oposición. Porque mientras el PRIAN se frotaba las manos, la misma Xochitl Gales le decía vente, te quedó mal el presidente, vente con nosotros al PRIAN, etcétera, etcétera. El presidente les dice, pues sí, posiblemente Marcelo se postule como un candidato independiente y esto beneficia también a la 4T porque la señora X podrá quedar en tercero o cuarto lugar. O sea, fíjense también la estrategia presidencial. El presidente dice, bueno, pues el llamado es yo apoyo a Claudia. Quienes quedan en mi proyecto, independientemente que hayan tenido un favorito, les digo que el bastón de mano será para Claudia Sheinbaum. El que entendió el mensaje lo entendió. Y por otro lado, yo respeto a Marcelo, es mi amigo. Y si él se va a postular independientemente, pues es muy probable que quede en segundo lugar tal como en las encuestas y esto mandaría al fondo a la señora X. Por un lado, pues también, tal vez esté viviendo el voto de Morena en un porcentaje, pero le afectaría más a la oposición porque menciona al presidente, hay mucha clase media que estaría apoyando a Marcelo Ebrard. Interesante declaración. Escuchemos lo que dijo. Estoy contento, celebro lo que se hizo el día de ayer. es algo histórico, inédito, y no veo ningún problema. Creo que va a ayudar muchísimo. ¿Marcelo debe ignorar el campo de las ciencias? Vamos a esperarnos, vamos a esperarnos, pero no adelantar nada, hay que esperar. ¿Quiénes se están frotando las manos? Los claves. Pero fíjense lo inexpertos que son. Por eso digo que, sostengo, que la política es un oficio, no cualquiera. Porque todo mundo se siente político, ¿no? No, es un oficio, la política es como el oficio del carpintero. A ver, si nos ponemos a hacer esto, ¿sí vamos a poder? No, se necesita un oficio. Es como el oficio del albañil. Si nosotros no ponemos a hacer esa pared, ni siquiera alcanzamos a levantar. O si se levanta, la construimos toda chueca. Y se nos cae, porque es un oficio. Entonces, vamos a suponer, para eso es que se están frotando las manos. Que diga, Marcelo, porque además... Por eso. Todavía hay que esperar. Pero vamos a suponer que diga, soy libre. Y puedo ser candidato independiente. Porque hay esa posibilidad. Se juntan firmas y hay esa posibilidad. ¿A quién le afectaría? Bueno, ya. Ya. Hablemos de eso. Ese... A los que se están frotando las manos, no se dan cuenta. ¿En dónde tiene más jale, Marcelo? ¿En las clases medias? O sea... O sea... En una de esas, la candidata de Claudio, se queda en tercer lugar. Cuarto. Pero bueno, ya. ¿Para qué me están ustedes cucando? Ya. Pues ahí tiene. Pero hay que esperar. Hay que esperar. Muy buenos días, señor presidente. A ver, Miguel. Bueno, pues ahí está la declaración presidencial. Se estaban frotando las manos. Efectivamente, el voto, si es que Marcelo está en las boletas presidenciales, se va a dividir. Pero va a afectar más a la coalición PRI-PAN-PRD que a la coalición de Morena. El presidente, hoy fue muy claro. Yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Quienes siguen mi proyecto tienen que apoyar a Claudia. No es una obligación, pero bueno, pues ahí estuvo el proceso desde su punto de vista que fue legal. Por otro lado, dice... Aguas. Porque yo soy político de adeveras. No como Claudia X. González y los dirigentes del PRI-AN que ya se estaban frotando las manos y de repente podría estar Marcelo en segundo lugar por otro partido o como candidato independiente desbancando las aspiraciones de la señora de las gelatinas. Interesante postura presidencial. Ahí la dejamos de tarea y estaremos atentos también a lo que den a conocer el día de hoy en esta entrega del bastón de mando. El presidente aclaró que no será en Palacio Nacional. Eso sí es muy importante. Y bueno, pues ha habido también una serie de felicitaciones de distintos gobernadores, diputados, senadores, sobre todo los gobernadores. Últimamente han estado compartiendo imágenes, fotografías y la doctora se ha dado el tiempo de contestarles a través de sus redes sociales. Ahí vemos a Ricardo Gallardo que ayer llegó con el señor Velasco del Partido Verde. Aquí también pues la misma doctora agradece a los gobernadores Coctemoc Blanco, también Víctor Castro y buenas imágenes de también algunos miembros de la 4T, Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, Evelyn Salgado de Guerrero, Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, Salomón Jara de Oaxaca, es decir, la han estado felicitando, por supuesto a su amigo Cuitláhuac García, también por acá Lorena Cuellar, bueno pues Américo Villarreal de su esposa, Sergio Salomón de Puebla, Mara Lezama de Quintana Roo, les ha contestado a todos, ahí está la fiesta, Martí Batres por supuesto en su mano derecha, día de fiesta, Alfredo Bedoya, bueno pues se la pasó contestando las felicitaciones de los gobernadores y funcionarios de la cuarta transformación, estaremos atentos a la entrega del bastón de mando y el mensaje que le manda hoy al PRIAN, el presidente es contundente, no van a regresar al poder, lo más probable, él afirma, es que continúe la cuarta transformación y por supuesto el llamado que hace también al plan C para que vayan por los ministros, jueces y magistrados. Si te gusta la información, suscríbete, activa la campanita y también te invitamos a las redes sociales porque un México informado siempre es un México mejor. Pásala bonito. Nos vemos y escuchamos en un próximo video.